Un nuevo caso de asesinato con arma de fuego se presenta en la isla a la madrugada de hoy. Un joven recibe un disparo cuando departía en una reconocida discoteca en cercanías de la zona rosa. El joven llegó sin signos vitales al hospital departamental, donde fue ingresado directamente a la morgue, según información suministrada por fuentes médicas a Teleíslas News. Sobre el lamentable hecho circulan videos en redes sociales, en los que se observa el momento en el que el personal de la ambulancia presta los primeros auxilios a la víctima y trata de mantenerlo con vida. Sin embargo, esto no fue posible. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial frente a estos hechos. Entre tanto, se baraja la hipótesis de una eventual rencilla entre habitantes de dos sectores populares, como el aparente móvil del crimen.